Mi nombre es Francisco Gil, soy profesor de Estrategia y Gestión de Ventas, soy ingeniero de Telecomunicaciones, soy máster por el IES. Actualmente me dedico a dos grandes actividades, que son por un lado la presencia dentro de consejos de administración de empresa familiar y por otro lado el lanzamiento de startups, colaborando con los emprendedores y con todo el entorno de emprendedores, inversores, universidad y administración para el lanzamiento de nuevas iniciativas emprendedoras. Me dieron la oportunidad de dar clase en esta asignatura de Estrategia y Gestión de Ventas y me pareció muy interesante, por lo que significaba de oportunidad de enfrentarme a un grupo de gente de entre 20 y 20, quizá 25 años, con una visión del mundo radicalmente diferente a la que posiblemente han tenido generaciones anteriores y donde realmente debían aprender conceptos que tienen que ver más que las ventas o el mundo digital o analógico, básicamente con un concepto que es el más importante, que es la persuasión y cómo esa persuasión les va a servir no solamente en aspectos profesionales, sino como en aspectos personales en su vida. Mi propósito al hacer esta asignatura era intentar que los estudiantes tuvieran una visión real del mundo, es decir, era intentar salir del mundo académico en el que normalmente han estado durante toda la etapa de su formación e intentar llevarles a un mundo en el que realmente lo que era importante no era la perfección, sino intentar que lo que hicieran fuera, por decirlo algo así, algo suficientemente bueno, separar la perfección de lo que realmente se puede llegar a hacer. Entonces, con esa idea lo que intenté hacer fue no solamente hacer un ejercicio académico, sino que salieran a la calle de verdad. Si lo que pretendíamos era que vendieran, lo que tenían que hacer era ir a vender. Si lo que pretendíamos era que defendieran una posición delante de un consejo de administración, lo que tenían que hacer era defender una posición delante de un consejo de administración. Si lo que queríamos era enfrentarlos a una situación de empresa real, lo que teníamos que hacer era presentarles como hicimos una situación real. La actividad que hemos desarrollado a lo largo del curso de estrategia de ventas se ha basado en tres grandes elementos. Por un lado, desarrollamos una actividad donde, de lo que hablábamos como hilo conductor, era de la historia de Julia. Julia era una persona real, con otro nombre, que había sido nombrada directora general de una empresa, que tenía una experiencia previa que era puramente una experiencia de producto, y que se encontraba ante una situación que tenía que resolver. Pasé de tener mi laboratorio a ser la jefa de un laboratorio independiente, a ser como una división dentro de la empresa con lo que eso conlleva, administración, estructura de costes, inversiones... Y ventas. Y ventas, sí. A vender. Lo que hemos hecho es llevar a los alumnos, a lo largo de estos tres meses, a intentar ayudar a Julia para que pudiera salir de esa situación de caos y de miedo en la que se encontraba y poder defender delante de un consejo de administración que la había nombrado cuál era la estrategia comercial. Mi sugerencia sería, vamos a preparar el consejo de administración. Una vez preparado el consejo de administración, ganaremos tiempo, ganaremos recursos. Y nos dedicamos, con ese tiempo y esos recursos, a preparar la estrategia, la operativa y, lo más importante, las ventas. Porque al final, a diferencia de los asesores que nos pagan por hablar, a la gente, lo más que en las empresas, le pagan por los resultados que tienen. Definitivamente. El enfoque normalmente, cuando es un curso muy académico, es basarse en la definición de estrategia o la definición de producto. Lo que yo pretendía era, en este enfoque real, empezar por lo que realmente es lo importante, que era la parte emocional. Es decir, Julia como persona, delante de un consejo de administración como persona, enfrentado al mundo real, que es lo que tenía que hacer. Cuando hicimos eso, lo que hicimos fue llevar a los alumnos a equivocarse, para que equivocándose aprendieran. ¿Eso qué quiere decir? Que les hicimos, de forma natural, que propusieran la solución que ellas pensaban que era mejor para Julia. Y, de forma natural, por todos los años de aprendizaje y de experiencia que ellos tienen, lo que acaban haciendo es enfoques absolutamente teóricos. ¿Qué hacíamos? Dejábamos que llegara el enfoque teórico, dejábamos que se equivocase, poníamos un vídeo donde veíamos qué es lo que hubiera sucedido si hubieran hecho eso. Pues ha sido un desastre, Fran. La presentación, un desastre. No sé, no dijeron nada, pero estaban muy fríos. Además, me hicieron preguntas sobre presupuestos, las redes comerciales, y cosas que, a mi juicio, no me iban a cuento. Y, al final, lo que dábamos era la buena solución, o una de las soluciones. Una solución donde realmente lo importante para Julia era ese enfoque emocional, donde tenía una conexión con el consejo de administración, y, a partir de ahí, lo que necesitaba era ganar tiempo para poder, luego sí, con una formación teórica, poder defender cuál era esa estrategia. Pues ha sido genial, Fran. Sí. Fantástico. Se los veía muy ilusionados y, además, me han dado tiempo para trabajar en mi proyecto. Así empezamos. Después decidimos que si eso, esa parte teórica que habíamos aprendido a lo largo de las sesiones, se tenía que defender delante de un consejo de administración, la mejor manera de hacerlo, era hacerlo delante de un consejo de administración real. Estos son nuestros principales objetivos. Es generar beneficio con New Lab y convertirlo en el laboratorio por referencia. Poniendo nuestros servicios en una web. Haciendo la web suficientemente atractiva como para llamar la atención del usuario. Y haciéndola medianamente viral para que puedan compartirla y llegue a más gente a uno. Por lo tanto, asesorar al cliente siempre que sea necesario. Estar un poco pendiente del cliente. Si está satisfecho con los servicios que le hemos dado, el asesoramiento. Si, ¿cómo creen que pueden mejorar los servicios que le estamos dando? Y bueno, básicamente eso. Por lo cual enfrentamos a los alumnos a este consejo de administración. Entonces, dos personas vinieron delante de los alumnos a poder escuchar cuáles eran sus presentaciones de esa estrategia que habían aprendido de manera teórica en clase. En cualquier caso, estáis hablando de un nicho de clientes pequeños, muy especializado. Que no es suficiente para desarrollar esta empresa, para hacerla crecer como laboratorio. Por eso creamos un nuevo servicio, que es este servicio consultoría. ¿Por qué hacer un spin-off del laboratorio? ¿Por qué no dejarlo como está y crear una división de consultoría aparte? Y respondieron de manera atenuada a cómo los alumnos hacían esta presentación. Finalmente supusimos que si realmente ese consejo de administración había aprobado una estrategia, había que llevarla a la práctica. Y lo que hicimos fue decir, para llevarlo a la práctica, a lo mejor manera, dado que la venta no es una actividad de salón, sino que es de mundo real, era ir a vender. Y entonces los alumnos lo que han ido es, en la etapa final del curso, físicamente a la calle, a defender delante de clientes una propuesta de valor a través de una metodología de ventas basada en los seis pasos básicos de cualquier proceso de venta. Yo como valoración global de la asignatura diría que, a mi juicio, desde mi punto de vista, me ha sorprendido muy positivamente la capacidad que tienen los alumnos para poder enfrentarse a situaciones y poder resolverlas. Mi manera de enseñar no es dar primero la teoría, sino dar primero los medios para que ellos puedan recoger la información y utilizar criterio para poder hacer una presentación coherente. Me ha sorprendido muy positivamente las capacidades y me ha sorprendido muy desagradablemente la inercia que ellos tienen para poder realmente hacer esto. Les cuesta poder hacerlo porque entienden que lo realmente que tú esperas como profesor es que repitan una teoría que tú le has dado. Esto ha sido la valoración, yo diría, más positiva y más negativa. Yo creo, y espero no estar equivocado, que los alumnos han tenido una impresión positiva de la clase y yo diría que a la vez sorprendente, porque posiblemente, no sé si es la primera vez o no, pero en pocas ocasiones les habrán dado una visión, yo diría, tan de mundo real y tan práctica de una asignatura que es absolutamente práctica como es la dirección y la gestión de las ventas.